Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Hoy es domingo y toca meditar. A pesar de que el SP500 ya se ha dejado un 20% desde la zona de máximos, nos encontramos que los representantes del FED que comparecen en los medios de comunicación siguen haciendo declaraciones grandilocuentes y mostrándose muy prepotentes con el fin de hacernos creer que ya no les importa cuánto pueden caer las bolsas en tanto en cuanto ellos consigan su objetivo prioritario que es domar la inflación. Llama la atención que hagan estas declaraciones cuando en realidad desconocen cuánto deben endurecer las condiciones monetarias para conseguir su objetivo de domar la inflación. En este sentido me viene a la cabeza lo que sucedió en el año 2018 cuando Powell se embarcó en un proceso agresivo de subidas de tipos de interés hasta que se dio cuenta que iba a llevar a la economía global y a la economía de los Estados Unidos a una recesión y en menos de 12 meses revirtió todas las subidas de tipos de interés y puso en marcha un nuevo QE. Vamos a ver lo que está sucediendo actualmente. Es indudable, tal y como pueden ver en el gráfico, que las condiciones monetarias se han endurecido. Pero hay dos hechos que me gustaría que ustedes le prestasen atención. Primero, el comportamiento de la rentabilidad del bono americano a 10 años. Quiero que se fijen cómo ha llegado la resistencia a la zona 320 y ahí se ha girado a la baja y observan ustedes un claro canal bajista en el muy corto plazo. Yo no digo que la tendencia de la rentabilidad del bono sea bajista, lo único digo es que se fijen en el detalle de que se ha parado, se ha estancado. De tal manera que si esto es así es porque la gente primero está deshaciendo posiciones cortas en los bonos porque cree que el momento al que va a llegar la recesión se está adelantando. Quiero también que prestemos atención, dado que es fin de semana, a los resultados de Balmar y los de Target. Revelan claramente que el consumo privado norteamericano se está deteriorando. Fíjense en el gráfico de Amazon. Ven ustedes que Amazon ha caído desde la zona de los 3.600 y ha caído significativamente. Yo creo que estos hechos ponen de manifiesto que el consumidor norteamericano está débil, no tiene ahorros y lo que está haciendo es tirar de tarjetas de crédito como hemos visto en la evolución de los saldos de las tarjetas de crédito. Por lo tanto, debemos llegar a la conclusión de que el deterioro del consumo privado es evidente y mayor de lo que estábamos esperando y especialmente grave es el problema en el caso de aquellos consumidores con niveles de renta muy bajos. Por lo tanto, la pregunta no es si el FED va a tolerar una caída mayor o menor de las bolsas. No, 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 no. La pregunta que nos debemos hacer es si el FED, cuando vea que el deterioro del consumo privado se agrava, cuando vea que el mercado laboral se debilita o cuando vea que el precio de las viviendas experimenta un brusco retroceso, porque ya no puede continuar subiendo por los elevados niveles de precios existentes y por los elevados niveles de tipos de interés, si va a ser capaz de revertir su política monetaria y hacer que la economía de los Estados Unidos escape de las garras de la deflación. Luego, el problema no es cuánto va a tolerar que caigan las bolsas, el problema es qué va a hacer cuando vea que el deterioro del consumo privado se agrava. Dicho esto, a mí me gustaría que nos fijáramos ahora en Goldman Sachs y JP Morgan en sus servicios de análisis. Ambos dicen que el riesgo de recesión es relativamente bajo, que no ven recesión en los próximos dos años y que pueden establecer el riesgo de recesión en el 35%. Sí, 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 eso está muy bien. Pero miren ustedes lo que ha hecho Goldman Sachs. Goldman Sachs ya ha elaborado un manual de la recesión que ha proporcionado a sus inversores. ¿De acuerdo? Incluso nos estamos encontrando que, según los resultados de la encuesta del Bank of America, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, nos encontramos que los inversores profesionales lo que realmente tienen miedo es que la economía de los Estados Unidos entre en recesión. Por una razón muy sencilla, porque por un lado el FED está decidido a endurecer las condiciones financieras, subiendo los tipos de interés y reduciendo su balance, y por otro lado nos encontramos que las expectativas inflacionistas están cayendo. Tal y como pueden ver en este gráfico, las expectativas inflacionistas a cinco años están retrocediendo, pero también lo están haciendo las expectativas inflacionistas a diez años. Por lo tanto, los gestores de fondos profesionales temen que un endurecimiento de las condiciones monetarias en un entorno en el que las expectativas inflacionistas están retrocediendo, en un momento en que la guerra de Ucrania parece que se va a prolongar más de lo previsto, y en un momento en el que estamos viendo que los cuellos de botella en las cadenas de suministro se están agravando, pues temen que lo más probable es que la economía de los Estados Unidos entre en recesión antes de lo esperado. En este sentido, a pesar de que Goldman y JP Morgan consideran que lo más probable es que la economía de los Estados Unidos no entre en recesión en los próximos dos años, sin embargo, el estratega jefe de Goldman nos publica este gráfico en el que nos revela claramente de manifiesto que cuando los beneficios de las empresas del SP500 se contraen, pues eso solamente se da cuando la economía entra en recesión, y da la casualidad que espera una contracción del 5% para 2023. Por lo tanto, el riesgo de que la recesión comience antes de lo inicialmente esperado yo creo que es bastante alto. Esta es la razón por la que vamos a recurrir a este manual que Goldman Sachs ha entregado a sus clientes, al manual de la recesión, para ver qué sucede con el SP500 en las recesiones anteriores. Bueno, la mediana de caída del SP500 durante las recesiones anteriores, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, es del orden del 24%. Una caída del 24% supondría que el SP500 retrocediese pues a la zona de los 3.700, 3.650 aproximadamente. Y si se fijan también en el gráfico observarán que la caída media durante las recesiones del SP500 ha sido del 30%, es decir, que puede caer en torno a la zona de los 3.400, 3.360. En esa zona ya se podría entender que se han cumplido la caída media y la mediana de retroceso del SP500 durante los periodos recesivos. Ahí se lo dejo, medítenlo, pero tenemos que tener una cosa muy clara. La tendencia a corto plazo del SP500 ahora mismo es bajista. Yo creo que en la zona 3.800, 3.720, ahí se podría encontrar un suelo, porque el mercado está muy sobrevendido. Ya nos hemos encontrado que prácticamente el 60% de los valores del SP500 ya han retrocedido más del 20%. Lo mismo podemos decir del SP1500 compuesto, en el que prácticamente 1.100 valores ya han retrocedido más del 20% desde la zona de máximos. Ahora bien, de momento no hay señal de compra. De momento la tendencia es bajista y yo creo que lo va a seguir siendo muy probablemente hasta que la rentabilidad de las notas a 10 años o la rentabilidad de los bonos a 10 años nos den una señal de que el FED va a revertir su política monetaria y de momento esa señal no se ha dado. Lo único que hemos visto es que la rentabilidad del bono americano a 10 años se ha parado. Por lo tanto, vamos a mostrar como escenario más probable que las bolsas sigan cayendo a corto plazo.